bueno ahora sí por fin voy a hablar con rody silberio el súper bollo y mi trabajo en la salida silbeña piche de práctica y pitrón y petró como dice como se dice sí claro nosotros tenemos una cámara bien jevia y cuando yo tiro esa agua viene algo bueno los fanáticos me la piden todo play el compañero tuyo en la vuelta de meter presión en maya el guerrero maya como maya y como está maya como estamos maya el tsunami suma eso en realidad o si era los tigres el otro equipo si se ponen rápido incluso alguno uno de ellos me dice en la práctica oye pero déjame tranquilo pero aunque no está en el rostro pero pero yo lo fui también se habla más de tu experiencia en el béisbol profesional en el play que van las mujeres más bonitas cual es santiago santiago señores miren ese flow es peligroso con las mujeres eso lo que se escucha si o no está casado todo tranquilo todavía está en la movida relájense que la torta la torta la patodita las águilas y baeña el equipo grande el equipo histórico hoy mañana y siempre les go chao bueno ahora sí por fin voy a hablar con rod y silberio el súper bollo cómo estás estamos bien gracias a dios tranquilo todo bajo control el más popular del club house de las águilas sin dudas eso dicen los fanáticos y ellos lo ven a la energía lo que tú le sumas a este equipo es intangible así pero uno lo percibe ese espíritu y ese ánimo que tú le inyecta a los muchachos del equipo si un apoyo único y diferente y con respeto con respeto sí porque aquí somos todos profesionales tú sabes uno no puede vociferar las cosas a los demás peloteros desagradable no de toda una chercha sana un apoyo como te dije con respeto y eso siempre va a ser más seguida mientras yo te vivo y esté aquí claro que si hoy en el súper bollo te puede ser súper bollo claro sí así que me así que me conoces súper bollo tú eres pelotero aunque no estén el roster tú eres pelotero sí yo lo fui también se habla más de tu experiencia en el béisbol profesional si yo jugué con los nacionales de washington yo jugué tres años profesionales 2006 2007 2008 no llegué más lejos por falta de salud pero a veces la cosa no como tú quieras como dios te la presente y estamos aquí y gracias a dios un brazo sano parte de tus funciones en el equipo que la gente que llega al estadio no lo ve sólo el que llega temprano es poner los muchachos ready para jugar con la práctica de bateo si ese es mi trabajo en la sala de la peña piche de práctica vip y troo vip pero como dice como se dice y es algo que uno se siente bien al menos yo me siento bien feliz contento porque estoy en lo que me gusta estoy en mi área no tiene que desagradeció agradecido de dios por todos los que sabe si va año fanático de las águilas siempre o me equivoqué no si va año mil por mil nacido y criado santiago sánchez bermuda city y agrilucho de chiquitico tú sabes cómo es y tu música típica siempre al garete la banda real al garete tus al activos son tuyos pero los líderes lo mejor que hay y se escrita la guira cuando tocó una canción bonita con la palabra dice hermoso 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 tema ya ustedes saben si eso no es fanático óyeme yo te veo allá arriba cuando me siento mirando tocado que tú siempre está alante pero todo el tipo que desespera a los jugadores del equipo contrario suma eso en realidad bocina los tigres el otro equipo si se ponen rápido incluso alguno uno de ellos me dice en la práctica oye pero déjame tranquilo dejamos de tranquilo cada vez que tú hablo yo siento temor siento presión y bueno uno de mi trabajo una sangre se saca al otro de concentración a veces veo que tú empiezas como a regar algo será que está bendiciendo el juego que lo que significa eso bendiciendo el águila el águila y santiguamos también el otro equipo porque esa victoria para acá que viene hay cábalas ahí adentro sí claro nosotros tenemos una cábala bien jevia y cuando yo tiro esa agua viene algo bueno los fanáticos me la piden todos los play sí sí agua 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 y hay que tirársela óyeme estos muchachos que todos son tus amigos generaciones viejas generaciones nuevas que es lo que le gusta hacer ahí adentro cuando están ahí jugando qué sé yo ajedrez casino comiendo relajando yendo música que es lo que se mueve ahí adentro que el fanático no sabe ahí adentro como te dije el equipo de la salida en una unión terrible siempre se mantiene jugando dominó haciendo chistes echa echando dialogando y es algo que no se ve como te dije diferente a los demás equipos ya y óyeme cuando tú estás lanzando esta sesión de live bp obviamente empieza a conocer las debilidades de los muchachos tú te acercas a ellos y lo aconseja mira está haciendo esto mal más que allá de tirar también tú te metes en el trabajo de orientarlos como te digo son un piche de práctica tiene que estar en red y porque son mucho lo que se conoce a diario y ellos mismos le preguntan a uno dime cómo me viste y eso no estoy bien está todo bien tranquilo y hay que se ajuste otro no tiene que se ajuste porque también y cosas así sencillas señores miren ese flow es peligroso con las mujeres eso lo que se escucha sí o no tú estás casado tú estás tranquilo todavía está en la movida tengo una niña hembra y la si una niñita muy bonita briana el saludo para briana si briana lo más lindo que hay lo más lindo que llegaba a mi vida y que te digo no tranquilo soy soy tan dulce que hasta la veja me sigue pero lo bueno lo bueno que estamos bien y contento contigo con todo lo que no ha llegado a la vida ya mira mira hay muchas chicas entre nosotros acá que vienen al play se sientan por ahí vienen bien bonita con la intención de que ustedes aquí lo que están uniformados miren para atrás ustedes la complacen si no tú sabes uno le da su vistilla pero respetado uno está concentrado en el juego uno la ve como reggie mire de lejito porque tú sabes y en tu caso tú estás ahora soltero pero muchos compañeros están casados ya y además las señoras siempre andan por ahí chicas suaves suave suave no pongan presión con eso relájense que la torta va para todita cuál es el pelotero de la liga que más te gusta meterle presión voceándole por sus reacciones el que más rápido se pone o sea no rápido sino el que más me dice oye déjame vací tranquilo déjame con este tranquilo josé siri pero como te dije somos profesionales y uno mantiene respeto no lo que le dice cosas de juego en una chica que uno sabe por algunos el compañero tuyo en la vuelta de meter presión es maya el guerrero maya como maya y hoy llegó no está maya como estamos maya el tsunami camargo a veces no hay para nadie es una presión única que metemos y señores que son enfermos con las águilas es de manera natural que ustedes se le da porque en realidad además de ser profesionales del equipo son fanáticos de la franquicia claro somos aguiluchos en el caso de chiquitiqui lo que te mencioné maya es una amiga más y lo demás somos aguiluchos nosotros vivimos aquí por eso que no lo que nosotros hacemos no se ve diferente como equipo que lo que tú crees que tiene este equipo que lo va a ser campeón este año la unión la unión y la armonía que hay empezando por mí pero tú eres la llave si eres cierra y si cada llamar equipo se fortalece y va a seguir mejorando la demás y también un equipo con con un coach de picheo como mi amigo mani que es un duro ahí también ese sí muy bueno armonía lo que tú ves eso es lo que hace la diferencia cada día maronía y respeto hay adentro cada vez que yo hablo con los muchachos sólo que ellos dicen no este equipo se lleva bien hay mucho respeto eso es un equipo el champion hable como se dice si como te dije no el equipo está bien hay una armonía y una unión que eso mete miedo y nos sentimos bien todito contento ya ok preguntas rápidas para cerrar cuando están en la ruta en la guagua quién es que monta la chelcha no me diga que tú también yo soy parte de eso yo siempre como te dije me gusta siempre está alegre yo no sé lo que es y que está aburrido además del estadio si va a 4 play te gusta visitar a ti en lo personal me gusta de san francisco san francisco sí porque salga su fanático de san francisco tiene una chiquita con nosotros con ese campeonato que le quitamos con el sancocho tres veces y eso 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 se llena de cuando yo llegué a san francisco yo creen que llegó fue el abridor esperándome y el agua que en el play que van las mujeres más bonitas cual es santiago santiago la ciudad la ciudad en la capital le dice no que no es lo mismo ver ver a mi equipo ha escogido en santiago que en el que ella ajá atención mujeres las mujeres de ellos a eso que vienen esos fanáticos todo el estadio si va diferente que hay una vibra diferente si tú chupite oye no es que las otras mujeres de los otros de los otros pueblos son feos pero la de santiago es el final la tienen no aquí eso es algo fuera de serie porque quédate con eso en la mano y anima me los fanáticos que apoyen que apoyen y habla meto lo que tú quieras darle para ya que está tuyo las aguas y vayas el equipo grande el equipo histórico hoy mañana y siempre les go chao y y y